Hot Walker es criticado por burlarse del laseado brasileño de la premier Mirta Vásquez. Christian Hot Walker, conductor del programa Informamos y Opinamos de exitosa, viene siendo duramente criticado en las redes sociales por las expresiones contra la premier Mirta Vásquez. Hot Walker ocupó unos minutos en su espacio periodístico para referirse a Mirta Vásquez y su laseado brasileño, al cual lo comparó con el peinado que llevaba la reina egipcia, Cleopatra. Decisiones, baby. Decisiones, Mirta. Si no, mucho laseado, ¿cómo se llama ese peinadito de Cleopatra? Laseado brasileño, mucho ururú, mucha cosita, Mirta. ¿Cómo es la nuez? ¿Vas a liderar o no? Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué decides? ¿Un funcionario que venía cumpliendo su chamba o a esta persona con una investigación, abogado de presuntos políticos corruptos, organizaciones criminales? También se metió en el tema de Tumán, que repito, ahí no hay buenos y malos. Todos eran unas trafas. ¿Qué vas a decidir, Mirta Vásquez? El comentario del conductor fue bastante particular, pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre Barranzuela, quien ya está recibiendo el rechazo de la población. ¿Crees que a diferencia de Bellido, la hora premier pida la renuncia de Barranzuela? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.